Durante la celebración de la Semana de la Diversidad Sexual en Tuluá, la Policía Nacional ha prestado su servicio acompañando a la comunidad LGTBI. La Semana de la Diversidad Sexual avanza y de manera segura. El servicio prestado de la Policía Nacional ha garantizado la seguridad en pleno desarrollo de la célebre semana. Ha estado complementado con lo que tiene que ver en materia de seguridad. Las patrullas del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes han estado haciendo las labores de acompañamiento, valga la redundancia, en cada una de las actividades que se van realizando en los diferentes puntos ya programados. La Policía Nacional presta su servicio a todas las poblaciones vulnerables y a la comunidad tulueña en general, sin discriminar condición sexual, etnia o religión. Desde el enfoque diferencial ha sido muy positivo tener en cuenta y mostrarle a la sociedad en general que no hay que ser discriminantes ante cualquier condición sexual o condición de género. Es un tema de mucho cuidado, es un tema de respeto, es un tema de tolerancia y es importante acompañarlos porque cada día vamos aprendiendo mucho más de esta población. El día viernes 28 se llevará a cabo la Marcha del Orgullo Gay que contará con el apoyo de la Policía Nacional. Extendemos la invitación a la comunidad en general, tenemos una oficina destinada para la atención y orientación en todo lo que tiene que ver a los derechos humanos en las instalaciones del segundo distrito de policía de Tuluá y allí estamos prestos para atender cualquiera de sus requerimientos. Gracias. Gracias. Gracias.